Bueno, vamos a ver entonces, Historia de la Ciencia, esta vez con el capítulo de Ciencia Medieval. Muy bien, sobre todo indicar que suele haber un prejuicio con respecto a la época medieval, tildándola pues de una época puramente oscura, en el que no se hizo casi nada y todo fue religión. Pero hoy día veremos de que no es así, ¿no? En particular hay dos ideas que quiero dejar en claro hoy día, ¿no? La primera vendría a ser de que la cristiandad o el cristianismo fue una matriz cultural importante para que surgiera, de alguna forma, la ciencia moderna. Eso es por un lado, al menos según los estudios de Pierre Duggen. Y la otra vendría a ser la idea de que el oscurantismo propiamente vendría a ser cosa de Occidente, porque en las culturas islámicas más bien hubo desarrollo científico e intenso, ¿no? Bueno, los árabes, pues, fueron los que también nos legaron algunos libros que sin su ayuda hubieron permanecido en el olvido. La mayoría de traducciones que tenemos hoy día de los griegos provienen por los árabes, que lo conservaron. Bueno, entonces, es evidente, pues, de que los árabes tuvieron un papel fundamental en el traspaso del conocimiento. La influencia de los árabes en la Edad Media fue notable e incluyó la transmisión de obras que podrían haber permanecido olvidadas. Entonces, ellos tradujeron, por ejemplo, los elementos de Euclides y el almagesto de Ptolomeo, sirviendo, pues, como transmisores. Sobre todo destacan en este campo, que es la alquimia. La alquimia, aunque ciertamente con un tono todavía místico. Entonces, los árabes, pues, también desarrollaron la alquimia. Trabajaron con metales y también trabajaron para realizar drogas. Drogas, obviamente, en el sentido químico, ¿no? En el sentido también medicinal. Pero, como te decía, aún tenía una carga mística. Por ejemplo, la llamada piedra filosofal. La búsqueda de la piedra filosofal, que es una piedra que todo lo convierte en oro, ¿sí? Más o menos es una metáfora del rey Midas. Si recuerdan lo que es el rey Midas, que convertía con todo lo que tocaba en oro. Bueno, algo así, ¿no? Es la piedra filosofal. Y ese es el trasfondo místico de la alquimia. Bueno, también hay que decir de que la alquimia, por ejemplo, si ustedes quieren, hay un anime muy interesante que se llama Full Metal Alchemist, ¿no? Y ahí más o menos se habla de estas cosas. Pero bueno, ¿no? Siempre en un tono de aventura. Es una forma de entretenimiento. Bueno. Los alquimistas, entonces, básicamente buscaban sintetizar oro. Otro de los objetivos también era la llamada el elixir de la vida también, ¿no? O de la eterna juventud, que procurará, pues, este, buena salud a quien lo tome, ¿no? La alquimia es una palabra árabe que, básicamente, se divide en dos partes, ¿no? Al y quimilla. Quimilla significa echar juntos o verter juntos. Como te das cuenta, de quimilla va a venir química. O sea, está ahí bien cerca el nombre. Y, justamente, en la Edad Media es cuando esto entró en esplendor. Cuando tuvo mayor auge la alquimia. Bien. Curiosamente. En contextos, ¿de qué tipo? Árabe, repito. Muy bien. Pero, esto tiene raíces también, de alguna forma, entre los griegos. Cuando ellos clasificaban las sustancias. Entonces, consideraban, consideraban que las sustancias, pues, pueden intercambiarse, ¿no? Aquí vemos un cuadro. Aquí vemos un cuadro. ¿Sí? De repente, este cuadro se puede entender de esta manera, ¿no? Miren, ¿no? Por ejemplo, el aire, cuando se calienta, se convierte en fuego. Y, cuando se humedece, pues, se convierte en agua. ¿Qué pasa con el agua si se enfría? Se vuelve duro, sólido. Se convierte en tierra. Y, si el fuego se seca, pues, esto se vuelve tierra. Entonces, básicamente, este gráfico te ayuda a entender la conexión entre los cuatro elementos. Y, de alguna forma, las raíces de la alquimia estarían en los griegos. Esto es más o menos lo que, lo que se suele decir. Sobre todo, con Alejandría, ¿no? Con la llamada Biblioteca Alejandría, pues, la ciencia tuvo mucho desarrollo. Hasta que, bueno, lamentablemente quemaron la biblioteca. Fue una trágica pérdida para la humanidad. Pero, ¿qué se puede decir? También se practicaba la alquimia en plena época alejandrina. Así, pues, por ejemplo, los egipcios ya trabajaban los metales. Como te decía, para conseguir el oro. Para conseguir el oro. Aunque a veces no conseguían el objetivo. Bueno, lo que hacían a veces era un truco, ¿verdad? Por ejemplo, aumentaban el peso del oro, amalgamándolo con otros metales. Y, bueno, como la gente no es experta, no se daba cuenta que era un oro más o menos adulterado. Pensaban que los alquimistas habían conseguido sintetizar oro. Bueno. Los alquimistas, uno de los más conocidos es Jeber. Jeber o Jeber, ¿no? Fue el más conocido que hizo alquimia. Y también es el que transmitió, pues, escrituras, libros, que más tarde los historiadores, pues, concederán como prólogo a lo que es la química. ¿Sí? Ellos hacían operaciones en el laboratorio. Pero, como te decía, tenía, de nuevo, una finalidad mística. Y por eso es alquimia, ¿no? Si le quitas al alquimia, el misticismo, tienes a la química. Pero para eso todavía falta, ¿no? Entonces, las operaciones en el laboratorio eran símbolos de la transformación de la persona, ¿no? Ese tipo de expresiones son místicas. Ellos, pues, se vincularon con sustancias de todo tipo, como sales, ácidos. Y así poco a poco comenzaron a razonar con estas sustancias, a mezclarlas. Pero incluso, como te decía, pues, que tenían una visión mística de las cosas, pensaban que los metales eran como semillas susceptibles de crecer, desarrollarse, multiplicarse en determinadas condiciones, y que incluso poseían sexo. ¿Sí? Se sabe que los metales surgen de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en los cerros, si uno excava el cerro, va a encontrar los metales. Pero esto, pues, lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, para que se produzcan esos metales, ha tardado millones de años en hacerse de forma natural. El alquimista se piensa que es alguien que más o menos domina la naturaleza y puede producir metales en poco tiempo. Y así es como comenzaron a relacionarse, pues, con los metales. Las llamadas bebidas espirituosas, que es más o menos el alcohol, el alcohol, el alcohol de las bebidas, la cerveza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, por ejemplo, el pisco, ¿no? Bebidas espirituosas. Y también las esencias de los perfumes. Todo eso era trabajo de los alquimistas. Los alquimistas fueron los que hicieron esto, ¿no? Incluso el alquimista Van Helmond nos legó la palabra GASST, en alemán es GEIST, y tiene que ver con el trabajo de los alquimistas. La influencia, pues, de los árabes es innegable. Y deberíamos tener más conocimiento de lo que hicieron los árabes en la Edad Media, ¿no? De nuevo recordar de que si la Edad Media no fue productiva, fue eso únicamente en el occidente. Porque en Oriente, en la cultura árabe, más bien sí hubo mucho avance, ¿no? Avance, por ejemplo, en la medicina. Fíjate, ¿no? Por ejemplo, acá hay algo interesante. El padre de la medicina, para los árabes, fue Al Hussein Ibusina, más conocido como Avicenna. Como tú sabes, en el mundo griego, el padre fue Hipócrates, ¿no? Pero a él se le considera padre de la medicina dentro del mundo árabe. Para que sepas un poco de que eso, que el padre de tal cosa, ¿no? Siempre es un título cultural, ¿no? El padre de tal cosa es un título meramente cultural. No es que realmente sea el padre de eso, ¿no? Bueno, es para que no un poco notes que visto desde otro punto de vista, los padres son otros, ¿no? Muy bien. Su famoso libro fue El Cano Medicinae y fue muy difundido. Estudió cosas como la fisiología, la higiene, materia médica y terapéutica. En ese libro, Avicenna. Avicenna. Si no me equivoco, Avicenna también tenía influencia de Aristóteles. Bueno. ¿Cómo eran las clases en una universidad medieval? Bueno, ahí tienen. Ahí tienen. Las clases eran de esta manera, ¿no? Los alumnos se reunían en el aula, en el aula que era como una especie de templo. Las universidades en realidad surgieron más o menos de las las intenciones de difundir el pensamiento cristiano católico. En realidad, las universidades en la Edad Media tenían la función de difundir la teología. Y es por eso que ves esta imagen donde parece como si fuera una especie de iglesia o de templo. ¿Cómo era el método de enseñanza de los medievales? Era la lectura comentada de textos. Se supone que todos tenían el texto, todos tenían el texto, y el profesor, el profesor principal, lo que hacía era leer. agarraba el texto y literalmente lo leía en clase. Lo leía y hacía comentarios, hacía observaciones. Esa era más o menos la práctica pedagógica que se hacía en la época medieval. Bueno, entonces, en el siglo 9 y 10, pues renació la cultura. Y esto, en parte, se debe a las universidades de Bolonia, París, Oxford y Cambridge. Como te decía, el principal centro de atención era la teología. Pero también había medicina y derecho, ¿no? Sin embargo, se exigía, se exigía estudios previos en la Facultad de Artes que comprendía tanto filosofía como matemáticas y astronomía, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? Que esto, por ejemplo, se puede plantear, ¿no? Aquí ya, mira, en la Edad Media ya había algo así como estudios generales, ¿no? O sea, para que alguien se pueda especializar, primero debía estar vinculado con todo, con todos los conocimientos más básicos. Algo así como lo que tú haces, ¿no? Bueno, vamos a ver un material. que yo estoy seguro que les va a interesar porque contiene elementos de la formación árabe. de la ¡Suscríbete al canal! What impact did your era have on the modern world? So Sarah, your group has the ancient Greeks. Ravi, you've got the Romans. And Danny's group gets, ah yes, a bit of a challenge for you. You get the Middle Ages. Some even call it the Dark Ages. Worry. See how you get on. Yes, yes. So, yes, you've got the Middle Ages. Is that the library? I guess so. So, how are the Dark Ages going to have anything to do with us? Uh, excuse me. Sorry to bother you. What do you want? Uh, we need to find out what impact the Dark Ages had on the modern world. It never was a period of history so poorly named. Don't touch. It's priceless. And I suppose someone's been filling your head with the usual nonsense, eh? A thousand wasted years. A black hole in history. Am I right? Um, yes, sort of. You see, it's always the same. You assume. It was all mud, disease, death and destruction. With marauding mobs of barbarians ripping down the good of former civilizations. Burning and plundering as they went. Nothing of any worth invented either, eh? Oh, no, no, no. No, no. Go on, Belfare. Sorry to bother you. Come on, come on, it's probably not worth it. Everyone knows if the Greeks and Romans invented everything anyway. Oh, did they now? And you're sure about that, are you? You know, I might just have something for you. You seem to be up to the task. I suppose I could. Follow me. I've got just the book for you. I've got just the book for you. I've got just the book for you. Where are we going? Do you know? Ask him. Uh, excuse me. Where are we going? From darkness into light, my young friend. From ocean onto land. There are things you should know. Oh, yes, indeed. Yes, indeed. Now, I know I left it around here somewhere. Ah. There it is. Now, take a look. If you dare. Welcome to the dark ages, or as it should be known, the golden ages. Who are you? I am Al Jazi. Engineer and ingenious inventor. I thought you said this was the dark ages. It doesn't look very dark. That's because it's all a matter of perspective, my soon-to-be-illuminated friend. Of course, though past the world, it weren't dark at all. But in a civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? The Muslim civilization, my young friend. Through scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man were made at this time. Discoveries that drew on knowledge of the ancients, but have more connections with your modern world than you could possibly ever imagine. Like what? Well, all sorts of things. I've got to get a picture of this. I knew it was a good idea. Who are you? Allow me to introduce Ibn al-Aitham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera? I made the foundations for modern cameras by explaining how our eyes work. I found a way of projecting an image onto another surface through a small hole in a dark room, later called Camera Obscura. Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema, all share the same principle. Cool. Look out below! Who's that? That's my good friend, Abbas Ibn Farnas, who gazed up to the heavens, passionate in his belief that man could fly. Cool. Indeed, he dared to dream about flying a thousand years before the Wright brothers. Do you know you all take your jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember Abbas Ibn Farnas. Stand by! I'm ready for take-off! I'm ready for take-off! You didn't forget one thing, though. A tale useful for learning. Ah! My back! Is there a doctor in the house? Did someone call? Ah, my old friend. Why don't you introduce yourself to my young guests? I am Abul Qasim al-Zahraoui. Many call me the father of surgery. Did you actually do surgery back then? Of course we did. In fact, many of the surgical tools that I invented are still used in your modern hospitals. Excuse me. A patient needs my attention. Scalpel! I think I may need some stitches. In that case, I'll use cat-gut. Cat-gut? From the gut of animals. Perfect for stitching up internal wounds. Your surgeons are still using it today. Sorry. Mustache. Who's she? That's Mariam al-Astrolabi. One of the many brilliant women of her time. She made sophisticated astrolabes. Astro... What? Astrolabes. They share this kind of stars on a small flat plate you can hold in your hand. Think of them as ancient calculating or time-keeping devices. Today you have your watch, your compass, satellite navigation, helping people and explorers travel the world. Science at its brilliance. And all these things were developed during the golden ages. That's just the tip of the iceberg. There were thousands of other inventions covering all areas of life. And in the years that followed, their influence spread across the whole of medieval Europe. So you see, it wasn't so dark of the world. What about you? Me? What did you invent? Well, I don't want to be bichetted, but I made some groundbreaking advances in engineering. I suppose more than most significant discovery converted rotary motion into linear motion using a crank and connecting one. It's essentially in pumps and engines. In fact, I had no idea how the Industrial Revolution could have happened hundreds of years later without such a device. Well, I would get the president himself. But my crowning glory was my amazing time-telling machine, my legendary 11 o'clock. It's a clip. Yes. Dozens of components collected from different cultures around the world. England, Greek, Arabian, Egyptian, Chinese. Wow. A United Nations clock. That is pretty cool. Does it actually kill the time? Wow. Yes, of course. If it wasn't for me, thousands of people would be late for everything. Speaking of time, we'd better get you back. And remember, spread the word. This was a golden age. And I've only shown you a tiny part of this wondrous time. We're countless other scientists and inventions directly connected to your modern world. You're just going to have to find out for yourselves. Well, why? That wasn't quite so boring. Come on. We're going to be late. So, what have we learned? The Romans, the Greeks, the Renaissance, and the Industrial Revolution all have great relevance to us today. Where's Tony's group? Just Hermes. Ah, our intrepid Dark Ages group. You probably had a much harder time finding any connections with the modern world. Actually, miss, that's not strictly true. Very good. Very good. Entonces, acaban de ver un pequeño micro documental, ¿no? Sobre la cultura árabe en la Edad Media. Ya les debe quedar claro de que es un prejuicio llamarlo una edad oscura. Y que hubo muchos descubrimientos en esa época, mediante la cultura árabe. Correcto. Vamos a hablar un poco, en realidad, de la lógica medieval, que es la lógica de Aristóteles. No embargo, hay algo que les debo decir, ¿no? En el curso, en el curso están un pequeño trabajo que he hecho sobre este tema, ¿ya? Bueno, acá, acá, donde están los materiales, hay un pequeño video que se llama Lógica Aristotélica, que es donde van a encontrar mayor profundidad con respecto a lo que simplemente acá voy a mencionar, ¿sí? Entonces, es cuestión de que lo vean. Correcto. Pero básicamente la lógica medieval depende de la lógica de Aristóteles. De Aristóteles. Me refiero a la lógica que planteó el filósofo griego cuando habla de proposiciones categóricas, por ejemplo. Por ejemplo, la SAP, la CEP, la CIP, la SOP, eso que ustedes han visto a lo mejor en algún momento, bueno, lo hizo Aristóteles. Cuando hizo esta clasificación y, además, estudió estas proposiciones categóricas. Por ejemplo, Boesio. Boesio es un personaje de la Edad Media. Él sistematiza lo que plantea Aristóteles. Él lo pone de manera más ordenada. Habla de implicaciones, las subalternas, las contrarias, las subcontrarias, las subalternantes. Y el silogismo categórico vendría a ser un razonamiento que tiene dos premisas y una conclusión. Todos los hombres son mortales, todos los griegos son hombres, por lo tanto, todos los griegos son mortales. Es un razonamiento que se puede, digamos, se puede validar. Tiene un método de validación. Y ahí están los 24 silogismos válidos según los medievales. Bueno, ¿qué es la escolástica? Como saben ustedes, la escolástica fue la época posterior a la patrística. En la escolástica, mucho se sistematiza la lógica, se plantea demostraciones sobre la existencia de Dios. Pero ¿saben qué es importante? El pensamiento de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino también tiene ideas muy interesantes. Recuerden que su maestro fue Alberto Magno. Tomás de Aquino tiene, por ejemplo, esta concepción de que la ciencia, las teorías científicas son hipotéticas. Eso es lo más importante de él. A ver, aquí hay una cita. Hay que señalar que hay una ciencia de la causa y una ciencia de lo que está causado. Ahora bien, la ciencia de la causa solo tiende por fin a ella misma, mientras que la ciencia de lo que está causado no existe por sí misma, dado que las cosas causadas se remiten a la causa de las causas y de ella dependen. De allí surge que la teología, que es la ciencia de Dios, y tiene por objeto la causa de las causas, solo se ordena a sí misma. Y en consecuencia, el término ciencia no conviene en sentido estricto más que a la ciencia de las cosas causadas, mientras que el de sabiduría debe reservarse a la ciencia de la causa de las causas. Por esto, el mismo Aristóteles afirmó que la filosofía primera, que no se ordena más que a sí misma y trata de la causa de las causas, debe ser llamada sabiduría. Por la misma razón, la doctrina de la teología, que trasciende todas las ciencias, bien merece el mismo título. Tomás de Aquino, bueno, haciendo alarde de sus conocimientos de Aristóteles, y también manifestándose a favor de la teología. Pero algo importante de este señor Tomás de Aquino es su estudio de lo que es la ciencia. ¿En qué sentido? En el sentido de considerar que las teorías científicas tienen un carácter plenamente hipotético. Es decir, que no describen lo que es el mundo, sino que más bien se plantean a modo de instrumento, o a modo de modelo, o a modo de cálculo. Que no es descriptivo, sino más bien una especie de guía, nada más. Tomás de Aquino sostiene esto, ¿no? Advirtió el carácter hipotético de las teorías astronómicas antiguas. Entonces, una de las cosas que te dije la vez pasada, es el tema esto de los epiciclos. Los epiciclos. Que hacía muy artificioso la teoría geocéntrica. Sin embargo, bueno, permitía la predicción, pero forzando el sistema a que todo se guíe por un movimiento circular. ¿Qué dice, a ver, Tomás de Aquino? No es necesario que las hipótesis que ellos, los astrónomos, han propuesto sean verdaderas. En efecto, aunque esas hipótesis permiten salvar los fenómenos observables, sin embargo, no es necesario decir que son verdaderas, porque quizás los fenómenos referentes a las teorías se puedan explicar de algún otro modo, que todavía no conocemos. Por tanto, esto no está demostrado, sino que es una cierta hipótesis. Un supuesto. Más de aquí no, pues, entonces, habló sobre lo que son las teorías científicas, pero también incluso tiene algo que decir sobre cómo argumentar en la ciencia. Fíjate, este tipo de ideas, ¿no? Que a mí particularmente me resulta atractivo. Hay dos tipos de argumentos en favor de algo. El primero consiste en probar de modo suficiente la verdad de su principio originario. O sea, tienes que defender el fundamento argumentando. Y el segundo tipo, ¿cómo es? Consiste en mostrar que si supones lo que intento demostrarte, entonces se siguen tales efectos. Se siguen estas consecuencias. O sea, si tú me haces caso a lo que yo te digo, se siguen estas consecuencias. Y debes evaluar el valor de mi aporte por el valor de las consecuencias. Es interesante lo que plantea Tomás de Aquino, ¿no? Y él dice que la segunda, la segunda opción se aplica a la astronomía. Y añade, y esto es importante, ¿no? Añade. Esta explicación no constituye una prueba suficiente porque quizás estas apariencias también podrían explicarse mediante otra teoría. Y aquí lo importante es el concepto de salvar las apariencias. Salvar las apariencias. O sea, la teoría, lo que hacen, lo que hacen las teorías es salvar las apariencias. O sea, explicar lo que en el mundo vemos. Esa es la misión de una teoría científica. No es que la ciencia tenga el objetivo directo de decirte cómo es el mundo en sí, sino explicarte más o menos cómo funciona lo que tú ves. Lo que tú ves puede explicarse de muchas maneras. La ciencia es una manera de explicar las apariencias del mundo. Eso se llama salvar las apariencias. Que es un término muy muy adecuado. Algo a lo mejor oscuro, pero tiene esta este valor, ¿no? Se trata de una frase clásica utilizada desde la antigüedad para designar aquellas teorías que proponemos para dar cuenta de los fenómenos observados sin pretender que sean verdaderas. Muy bien. Esto nos lleva a una reflexión que yo les comparto. Creemos que el mundo está ordenado de cierto modo, pero si no fuera así, si el mundo no fuera algo ordenado como creemos optimistamente los humanos que está, y si pudiese verse de un modo totalmente distinto ese mismo mundo en el que vivimos, si fuera visto de otra manera el mundo de un modo totalmente diferente, ¿de qué hablan las teorías científicas? ¿De la realidad? ¿O son meras construcciones hipotéticas que se han elaborado para salvar las apariencias? ¿Los científicos necesitan trabajar bajo el marco teórico de alguna metafísica presupuesta como verdadera o tienen plena libertad para investigar? Sobre todo esto vamos a ver ahorita y un poco lo que sigue tiene que ver con el cristianismo. A ver, acabamos con Tomás de Aquino. Esto que ya dice Tomás de Aquino de que las teorías son hipotéticas podemos incluso situarlo en la discusión entre Newton y Einstein. De alguna forma ambas teorías salvan las apariencias pero parece que se contradicen entre sí y esta es una cosa bastante polémica. Entonces, ¿qué sucede? Según Tomás de Aquino en realidad no es que se contradigan no es que se contradigan porque ambas son solamente hipotéticas solamente hipotéticas son supuestos ¿no? Bajo el punto de vista de que las teorías son supuestos entonces no habría una contradicción entre Newton y Einstein porque no describen la realidad las teorías y ahí y ahí ya tienes algo para pensar ¿no? Ya tienes algo para pensar y para darte cuenta que este curso te va a dar herramientas para polemizar muchas cosas que das por sabida. Bueno vamos a continuar en la cultura medieval aparece este señor que es Roberto Grossetesti Robert Grossetesti que fue también reconocido como alguien importante en su época pero fue su discípulo el que logró ser más conocido Royal Bacon vinculado a luego Francis Bacon bueno básicamente por su apellido Roger Bacon fue alguien que en esa época aportó en algunos campos como la alquimia por ejemplo también habló del método científico Roger Bacon entonces por ejemplo se opuso a Aristóteles ¿no? fíjate las cosas que dice ¿no? si se pudiese disponer de los libros de Aristóteles los haría quemar a todos porque este estudio hace perder el tiempo engendra el error y propaga la ignorancia fíjate ¿no? Roger Bacon ya está criticando a Aristóteles y también criticando a Tomás de Aquino porque Tomás de Aquino se basa en Aristóteles Royal Bacon entonces le atribuye un lugar preeminente a la experiencia en en la ciencia más que leer libros en la biblioteca el científico debe salir al mundo e investigar y probar sus teorías probarlas no probar que tiene algo de de respaldo en la realidad muy bien entonces pues Roger Bacon fue importante para su época y bueno una de las cosas que practica ahora era la la alquimia ¿no? pero no no está no está libre de de suposiciones de su época ¿no? por ejemplo él piensa que todo el saber humano debe ser puesto al servicio de la iglesia para vencer al infiel y al anticristo cuya llegada está en su opinión muy próxima imagínate ¿no? y el modo de Oca es también importante porque sus propuestas luego van a dar pie de alguna forma al renacimiento sobre todo es una baja de Oca ¿qué dice esa baja de Oca? que no hay que suponer la existencia de ninguna cosa salvo que la intuición la testigue o su existencia nos obligue a ello ¿no? o sea entre dos explicaciones la explicación más sencilla es siempre la verdadera es lo que plantea Guillermo de Oca por ejemplo las palabras de Guillermo de Oca podrían influenciar entre el debate entre heliocentrismo y geocentrismo ¿no? ¿cuál es la explicación más simple sobre el mundo? el heliocentrismo porque el geocentrismo es muy complicado pues con los epiciclos logra un cálculo muy muy complicado por lo tanto la más verdadera debe ser la más simple la más simple es la heliocéntrica eso diría Oca Oca una de las cosas que plantea es el nominalismo el nominalismo el nominalismo a ver en qué consiste en suponer de que los universales no existen por ejemplo esto sería el universal caballo ¿no? el universal caballo que se expresa mediante caballos particulares para el nominalismo de Oca esto abstracto no existe realmente lo que existe son los individuos son los particulares ¿qué es entonces el universal caballo? la caballeidad ¿qué es eso de la caballeidad? solamente es un nombre solamente es un nombre bueno y ya vamos terminando ¿no? ¿cuáles son las raíces tardomedievales de la ciencia moderna? lo que sigue pues se basa en en realidad en un texto de Pierre Duggen y también en otro de Mariano Artigas Mariano Artigas la idea a mí también un poco me llamó la atención pero aunque tengo mis dudas sin embargo yo debo pues difundir ¿no? lo que lo que logro encontrar mediante la investigación básicamente tengo dudas ideológicas ¿no? porque bueno yo no creo que la la ciencia y la religión sean del todo amigas ¿no? sobre todo por la Inquisición ¿no? entonces me cuesta mucho aceptar esto pero igual te lo te lo enseño porque me parece interesante se suele aceptar el hecho que el cristianismo ejerció un influjo positivo en el nacimiento de la ciencia moderna porque proporcionó una matriz cultural que estimuló el trabajo del científico el cristianismo subraya que el mundo como obra de un Dios personal infinitamente sabio y racional posee un orden que puede estudiarse de modo científico y también subraya que el hombre hecho imagen y semejanza de Dios es capaz de conocer el orden natural y tiene además el mandato divino de conocer y dominar la naturaleza fíjate fíjate en todo esto o sea el cristianismo genera la ciencia al menos según Pierre Duggen eso es bien polémico ¿no? pero también es interesante vamos a ver qué qué argumentos tiene Pierre Duggen algunas de las ideas incluso están en en Tomás Kuhn en Tomás Kuhn también se pueden notar algunas de esas ideas a ver qué dice Tomás Kuhn el propio ardor con que eran estudiados los textos de Aristóteles garantizaba la rápida detección de las incongruencias de su doctrina o de sus demostraciones incongruencias que muchas veces se convirtieron en el fundamento de nuevas realizaciones creativas los eruditos medievales apenas habían entrevisto las novedades aristonómicas y cosmológicas que pondrían sobre el tapete sus sucesores de los siglos dieciséis y diecisiete fíjate Tomás Kuhn tiene razón pues ¿no? al leer de manera obsesiva Aristóteles era más fácil percatarse de sus errores lo cual va a condicionar la crisis que luego se vendrá cuando aparezca la ciencia moderna tiene sentido tiene sentido sin embargo ampliaron el campo de la lógica aristotélica descubrieron errores de sus razonamientos y rechazaron un buen número de sus explicaciones a causa de sus ajustes con las pruebas proporcionadas en la experiencia paralelamente forjaron un buen número de conceptos e instrumentos que se revelaron esenciales para los futuros logros científicos de hombres como Copérnico o Galileo muy bien correcto 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 entonces sus ideas pues son son muy interesantes Pierre Duggen es tan digamos rompedor de mitos que propone al 7 de marzo de 1277 como la fecha en la que surge la ciencia moderna que pasa en esa fecha el obispo de París Esteban Tempier censuró 219 proposiciones relacionadas con el aristotelismo a derroista entre ellas algunas que afirmaban que todo lo que sucede en el mundo sucede de modo necesario y que Dios no pudo crear un mundo diferente del que existe la insistencia en la libertad de Dios al crear y por tanto en la contingencia del mundo supraya que no podemos deducir por ver razonamientos prescindiendo de la observación empírica como es el mundo y por tanto estimuló el estudio empírico del mundo eso piensa Pierre Duggen ahora bien esta tesis es muy interesante básicamente en la tesis se resume en esto en esto último hay una matriz cultural cristiana que empapó una amplia época histórica y favoreció el nacimiento de la ciencia experimental moderna fue el cristianismo el que logró dar pie a la ciencia según Pierre Duggen como te digo yo no estoy tan de acuerdo aunque por motivos ideológicos pero el argumento es muy bueno y tiene tiene como defenderlo y también tiene algo de sentido bueno esto tiene entonces esto es polémico y de hecho que de repente es difícil aceptar pero tiene sentido correcto uy vamos a ver un plus un plus a ver cultura general en qué años apareció la peste negra alguien sabe no sé si por motivos del coronavirus no sé si se han puesto a investigar sobre la peste negra o algo así bueno deberían porque tiene mucho que ver ¿no? en el año 1347 y esto duró 400 años duró 400 años la peste negra recién en el siglo 19 se va a encontrar una vacuna pero la gente no sabía ¿no? o sea ¿por qué la gente se enfermaba? oye fíjate como siempre surge de Asia ¿no? en Asia pues no sé qué pasa no parece que tienen tienen gustos muy muy extravagantes al parecer ahí están trasladando los cadáveres que se contaban por miles a ver ¿cuáles son los síntomas de la peste? fíjate que los síntomas te van a hacer recorrer algo tos con sangre en la espectoración falta de aliento náuseas y vómitos fiebre alta dolor de cabeza debilidad dolor en el pecho caramba ¿no? tiene algo de parecido ¿no? y también las manos se te ponen negras en este caso con el coronavirus lo que le da a los niños es que sus manos se ponen moradas pero qué curioso ¿no? profe ¿y este quién es? ¿quién es este pajarito? bueno no es un pajarito joven es un médico pico de la peste negra ¿y por qué tenía este pico? porque en el pico guardaba esencias florales que según él purificaban el aire para que no se contagie la peste porque se creía que la peste se contagiaba se contraía por el aire contaminado que es lo que se llama la teoría de las miasmas la teoría de las miasmas es una teoría antigua que ya se refutó sobre por qué se produce la enfermedad y bueno ahí tienen una pequeña infografía de lo que es la peste ¿qué pasó? finalmente la peste se contagiaba ¿saben cómo? porque la ratita tenía un piojito una pulga y esta pulga picaba al hombre y al hombre le daba peste bubónica eso pasó ¿no? entonces ¿cómo se controló la peste bubónica en realidad? bueno mediante cuarentenas también por cierto pero también limpiando la ciudad ¿no? o sea medidas de higiene alejando a las ratas por sobre todo entonces sucede pues que en la edad media ¿saben qué hacían? la gente hacía sus necesidades en un tazón en cualquier no sé en un frasco o lo que sea y esto lo arrajaba en la calle eso pasaba ¿no? o sea de repente no me crees ¿no? pero así era ¿no? la gente hacía sus necesidades en algún lugar y esto lo tiraba en la calle pues la calle estaba llena pues de excrementos de orines y esto obviamente atrae a las ratas pues fue cuando se implementó un sistema de alcantarillado que más o menos se pudo controlar la peste porque se pudo controlar las ratas pero como te digo la vacuna recién vino en el siglo XIX bueno ya está a ver atención Wendy Valeria Trilsen ¿no? no se me Gracias.